Con el ya li li ya li li ya, li ya li li ya, li ya li li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Con el ya li ya, que yo me veo cayendo que de la borracerita de mi no te tengo. Y esta luz que nos alumbra Y esta luz que nos alumbra Y este sol que nos calienta Pero los labios de mi vida Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Pero lleno de promesas Como no tienes dinero Nadie te quiere Y ahora que tú tienes dinero Todo el mundo te quiere Que es lo que tienes dinero Que es lo que tienes Ay, el dinero quita el sueño También te quita la pena Y yo tengo la alegría Tú sabes lo que es el dinero El diablo Cuando salga la luna Yo voy a verte Yo voy a verte Porque me alumbra el camino Porque me alumbra mi camino Tú pa' yo quererte Pa' yo quererte Y ahora vamos yo contigo Mucha tita, muy fuerte Todo el tiempo Yo voy a verte Esto va pa' mí Yo sé que está en la gloria la acabaron porque era un pedazo de artista y como persona era un monstruo también y me quitaba el sentido y antes de que el señor se lo llevara a la gloria les saqué esta letra que es para ustedes la vida es muy bonita y hay que vivirla con amor porque se ha ido la alegría yo se moja el cabaro por mucho que el sol es caliente por mucho que la luz, la luz muere la enfermedad de la muerte eso ni quien lo cure y me lo dijo usted y me lo dijo usted que el que más le gustaba a ella que el caballo de la muerte y me lo dijo usted y a tu madre pelota la paqueta buena con los tormentos de mi grande buque y yo no sé lo más duro mi música en mi vida, porque yo he soñado con que voy canela, y a mí me despertaron para darme mi vida, mi ilusión y mi vida, y a mí me despertaron con lo dulce que yo te quiero, que tú te vas a ir por ver la cara. Música Música Pobre sentidos míos, pobre sentidos míos, que con ti más vueltas me daba ya la gloria de mi sentido. Música Dentro de mi peso tengo dos escales, heridas delirio, por una suba en la pena, por otra bajo. Música 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 Música